Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Empezando semana nuevamente para presentar nuestro programa Reflexiones. Esta semana es una semana de muchas, muchas, muchas definiciones. Están algunas cosas muy importantes para la ciudad y para el departamento del Cauca. En proceso de definición, de unas definiciones que tienen que ver con la estabilidad de algunos funcionarios, especialmente el alcalde de Popayán, íbamos a encaminar nuestra nota editorial precisamente a una queja que nos ha llegado con la consabida petición de que no divulguemos la fuente, cuestión que es obligante para nosotros los periodistas. Pues realmente que hay algo muy delicado que está sucediendo en la administración municipal. Según algunos denunciantes, el consejo municipal ha dado el primer debate a un acuerdo por el cual autorizan al alcalde para contratarse en el visto bueno del consejo, es decir, sin que el consejo tenga que darle una complacencia, digamos, o un ajuste a las normas y un todo de acuerdo con la contratación que se vaya a efectuar de ahora en adelante. Nos parece que eso no debía tener mayor relevancia, siempre y cuando no estuviera, pues, en una situación, y así lo hacen notar los denunciantes, en una situación tan difícil, el alcalde tan cuestionado precisamente por el incumplimiento, la inobservancia de algunas normas, inobservancia de normas éticas, morales y legales a la hora de contratar. Y esa denuncia tiene que ver con el hecho de que, pues, precisamente se está autorizando es para que se contrate sin un previo requisito exigido por la ley. Nos parece que realmente no hay que dar pie para que se dude por parte de la administración de la ciudadanía sobre la administración. ¿Qué pasa? ¿Qué hay? ¿Por qué esos afanes? ¿Por qué el afán del consejo de deshacerse de sus facultades para entregárselas al alcalde? Para permitir que, pues, un pequeño control que ha colocado la constitución nacional no se cumpla. No está bien realmente que el consejo municipal haga eso y no está bien que la administración municipal lo pretenda. ¿Por qué? Porque, pues, es un momento en que tiene que demostrar una transparencia, una diafanalidad, una observancia de todas las normas legales. No hay por qué eludir la constitución y las leyes para poder cumplir con la administración pública. Y es el momento en que tenemos que llamar la atención realmente de los órganos competentes. La Procuraduría y la Fiscalía tienen que estar alerta, porque si se quiere correr para contratar, si se quiere correr para cumplir con las funciones con las que debe cumplir siempre el alcalde, hasta el momento en que esté autorizado por la ley y esté investido totalmente de sus facultades, pues, tiene que ser bajo la observancia de todos los preceptos legales. Nuestro llamado especial, entonces, para que esta queja que han puesto algunos ciudadanos, entre los que se cuentan, obviamente, algunos funcionarios de la administración, pues, se ha tenido en cuenta. Y se ha tenido en cuenta, precisamente, para evitar que se burle una vez más a la ciudadanía, que se burle a la justicia, que se burle a todos los entes de control. Es decir, mediante esto, todo lo que se haga, obviamente, podría ser legal, pero no realmente conveniente, no es lo que más le conviene a la ciudad. La ciudad necesita pulcritud, la ciudad necesita honorabilidad, honestidad, la ciudad necesita que haya actos que sean totalmente, pero totalmente conocidos y que sean digeridos por la ciudadanía. Parece que el Consejo no está haciendo la digestión correcta de las cosas, parece que allá se están tramitando cosas por debajo de la mesa y eso no le conviene a Popayán y no le conviene al Departamento del Cauca. Las noticias nos las entrega Rubén Darío Zúñiga. Amnistía. Si no estás al día con los impuestos departamentales para la vigencia 2014 y años anteriores, aprovecha la amnistía en sanciones e intereses en impuesto vehicular. Hasta el 31 de octubre de 2017 con un 40% de descuento. Paga en línea a través de www.rentascauca.gov.co de forma rápida, fácil y segura. Contribuir con tus impuestos es invertir en un mejor Cauca. Gobernación del Cauca, Secretaría de Hacienda, Oficina de Impuestos y de Rentas.